Entonces está decidido, tengo que activar este portal y cruzarlo, debo descubrir quien está detrás de todo esto. Que bien, ya la escucho, eso significa que nada malo sucedió. Hola pequeña, te dije que bajaría a revisar rápido. Toma una manzana y volvamos a casa. Regresamos a casa, pero aún tengo mucho trabajo que hacer. Hola Dom. Y tú has crecido mucho gatito. Al parecer ya no quieres estar mucho cerca de tus padres. Ahora solo necesito otros dos caneos para traer a esa cosa, y como decía el diario, traer una luz de esperanza. No tengo muchos diamantes, pero si suficientes para hacerme una pechera. Y me haré unas botas de oro por si acaso me encuentro con piglins en el camino, que es lo más probable. Ya está, pero antes de irme necesito más comida. Maldita sea, me volví a topar con unos de esos bebés fantasmas todos raros y por poco y no sobrevivo, pero por suerte ya llegué a este bosque carmesí. Debo tener precaución, y no por los piglins, sino por los jabalícesos. Mierda, porque esto pasa siempre que hablo. Ah, no es para tanto, solo es un bebé. Oye, tranquilízate enano. Ven aquí. Bueno, creo que después de todo no son tan peligrosos los bebés. Y otro. Fuera de aquí malditos enanos. Debo tener cuidado, existe la posibilidad de que hayan llamado a los adultos. Supongo que por aquí puedo subir. Oye ya te vi. Voy a ignorar eso. Qué extraño material, suena muy frágil, pero no lo es. Espero que el pilar no colapse y quede. ¿Qué? Otra vez tú. Te dije que dejes de molestar. Así ya no podrá molestar. No quiero que me ataque por sorpresa y me caiga. ¿Por qué no mejor te largas y dejas de esperarme allá abajo? Qué mal, no puedo ver que me espera arriba. Aunque lo más probable es que sean muchas cosas que intenten matarme. ¿Por qué nunca pueden solo saludarme y ya? Siempre todo lo que te ve intenta matarte. No puede ser, escucho a las esas cosas en llamas. Qué mal, uno de esos cerditos está muriendo lentamente. Y el que posiblemente también muera de manera lenta, seré yo. Este pasillo se ve muy tétrico. Tengo miedo de que algo me esté esperando para atacarme por sorpresa. Así que aquí se originan estas cosas. Qué rara forma de aparecer. Maldita sea, combatir contra ellos en espacios cerrados es aún más complicado. Mierda, porque aparecen justo cuando estoy comiendo. Además también atacan cuerpo a cuerpo. Mierda, como odio esos proyectiles. Será mejor que me aleje de esas cosas. Vaya, este lugar es mucho más extenso de lo que se veía allá abajo. Ay no, más Blaze. Qué obsesión con dispararte ni bien te vean, mierda. ¿Cómo es que empezaron a rodearme tan rápido? Lo mejor será huir y ponerme a salvo. Pero si aparte soy imbécil y me meto al fuego. ¿Qué acaso piensan que son los únicos que pueden atacar a distancia? Y uno menos. Pero cómo es que ellos me ven a tanta distancia. Creo que no son tan idiotas como lo parecería. Parece ser que el que me disparaba ya no está. Y por aquí se acaba la fortaleza. Qué raro, este camino está destruido, como si los habitantes de esta fortaleza quisieran evitar que algo subiera. Maldita sea, son demasiados. A este paso terminaré entre una lluvia de incontables proyectiles. Debería cubrir la lava, el problema es esa cosa. Qué asco, puedo escuchar a los slimes saltando por ahí. O ya veo, ahí está uno grande. ¿Pero qué? Acaba de subir por la cascada de lava. Como que hoy están sucediendo cosas más raras de lo normal. Ahora ya es seguro cruzar. Así que nada más quedas tu imbécil. Al igual que la fortaleza de la superficie, esta también parece un laberinto. Otro Blaze, mejor acabo con él mientras está solo. Mierda, no puede ser. Creo que ese era un esqueleto Wither, pero me dio un buen susto. Por suerte no puede subir. Ya acabé con ellos. Entonces de ellos es de quienes tengo que conseguir los cráneos. Mierda, esta caída no me mataría, pero posiblemente me rompa las piernas. Qué mal, el slime ya bajó. Y aquí arriba no hay nada. ¿Por qué no todos los habitantes del inframundo son cerdos zombies? Así uno no correría peligro de caminar por estos lugares. Mierda, mejor por aquí no. Regresé al mismo punto, pero tengo ganas de ir por ahí. A la mierda, por poco y me vuelve a dar. Ahora sí creo que estoy en la parte más extensa de la fortaleza. Aunque nunca ha salido nada bueno de adentrarme en lugares como estos. Qué raro, estos parecen algún tipo de cultivos. Ay qué miedo, mejor cubriré esta caída para que sea segura. Y están plantadas en arena de almas. Eso suena muy tétrico, que usen las almas en pena como alimento para que estas verrugas crezcan. Lo más probable es que no sea comida, pero quizás pueda emplearlo en otras cosas. Escucho muchos cerdos, pero por ahora no me tengo que preocupar por ellos. Qué bien, hay más verrugas por aquí. Creo que al regresar a casa, igual haré unos cultivos hacia afuera del portal. Pero qué me pasa, llevo tanto tiempo en este mundo, que me estoy olvidando de mi principal objetivo, volver a mi verdadera casa. Y ahora por dónde, no quisiera perderme. Ya encontré la salida que vi desde el otro lado. Pero por qué construyeron la fortaleza a estas alturas. ¿Habrán querido estar a salvo de algo, quizás de los piglins? O también podrían estar relacionados los esqueletos gigantes que hay en el desierto de almas. Me pregunto quién dejara sus cofres muy a simple vista. No hay nada interesante, excepto esta armadura para caballos. Rápido, debo acabar con él ahora que está encerrado. Oh mierda, escucho los pasos de los esqueletos Wither. Pero creo que están arriba de mí. Mientras veré este cofre. Que bien, otra armadura, pero esta vez es de oro. Avanzaré muy despacio. Oh, solo se trataba de un esqueleto normal. Mierda, estos malditos son lo suficientemente inteligentes para atacarme mientras estoy distraído. Maldita sea, ¿por qué me siento mal? Sus golpes deben venir con algún tipo de maldición. Lo cual por una parte está bien ya que eso comprueba que juntando sus cráneos puede atraer al monstruo que dicen, pero lo malo es que los hace más peligrosos. Pero debo conseguir sus cráneos, así que me arriesgaré. Solo debo esperar a que bajen, y si no lo hacen, tendré que subir. ¿Quién diría que el escudo es de las cosas más útiles que jamás conocí? Bueno, por el momento parece despejado. Oh no, otra vez me disparan. Mierda, cada vez son más Blaze. Esta fortaleza lleva tanto tiempo abandonada, que la naturaleza ya está empezando a abrirse paso. Un pequeño pozo de lava, jamás creí ver algo así. Tampoco pensaba que hongos crecerían aquí. Ir por pasillos muy extensos y completamente descubiertos no puede ser algo seguro. Mierda, lo sabía. Pero jamás le hago caso a mi instinto. Esto es un problema, los Blaze están demasiado lejos y no puedo prever sus ataques. Este puente es el más largo de toda la fortaleza. Pero igual no lleva a nada. Después de tantos años, solo quedan en pie las zonas por las que ya pasé. No me arriesgaré a que me disparen, mientras estoy arriba y me hagan caer. Así que cruzaré este árbol por en medio. Maldita sea, estas hojas no se quitan con facilidad. Parece que son de alguna madera muy rara. Y tampoco me gusta el sonido del hacha golpeando este tronco. Y lo que parecen sus frutos, emiten un brillo. Se verán bien como decoración. Pero quien viene ahí, otro esqueleto. Quería atacarme por la espalda, pero es demasiado alto y no pudo pasar, jaja. Así ya no te crees tan listo, ¿verdad? Justo aquí al lado hay una montaña. Me abriré más camino por aquí. ¿Pero qué mierda? Oh no, uno de estos cervos gigantes. Quizás quería venganza por haber golpeado a sus bebés. Lo que no sabía es que ellos fueron los que empezaron. Hay muchos piglins en el bosque, por suerte ya somos amigos y no van a atacarme. Por eso y por qué tengo mis botas de oro. Ya veo por qué hay tantos piglins. Están cazando para llevar comida a sus hogares. Vaya. Nunca me lo puse a pensar, pero este mundo es igual a la superficie, con todos luchando para intentar sobrevivir. Y aunque es un lugar muy peligroso, es innegablemente hermoso. Lastima que no tengo mucho tiempo para poder admirar cómo se desarrolla este mundo. Oh que bien, regresé cerca del punto de inicio. Oh mierda, pero si hace rato no había nada aquí. Muy bien. Al fin conseguí otro caneo de uider. Lo malo es que aún me falta otro y ya estoy empezando a cansarme. No puede ser, el pasillo está lleno de blaze. Pero si quiero continuar debo despejarlo por completo. Y hay otro a la vuelta. Lastima, aquí se acaba este pasillo. Pero para mi suerte, aquí hay otra armadura para caballo, pero esta vez de diamante. Esto no es bueno, llevo mucho tiempo aquí y aún no consigo el otro cráneo. Cada vez hay más cosas allá afuera y además, mierda. ¿De dónde es que salen los esqueletos? Mierda, peleando contra uno me las puedo arreglar bien, pero que sean dos y teniendo a los blaze disparándome me pone en aprietos. Ya está, no sé cómo me las arreglo para sobrevivir. Y lo peor es que ese maldito blaze no me deja ni un momento para respirar. No me arriesgaré y lo acabaré desde la distancia. Tengo que evitar que vuelvan a entrar. Madre santa, aún hay más. Debo recuperarme para seguir peleando. Y encima hay esqueletos de arco aquí escondidos. Y lo vuelvo a repetir, ¿de dónde salen todos ustedes? Ey, ¿a dónde vas? Mierda, ¿otra vez con la lluvia de meteoritos? Ya veo, hay más esqueletos allá abajo. Quizás si subo por aquí los pueda atacar sin exponerme mucho. Bien, ahí estás. Maldita sea, ¿cómo es que logró atacarme estando cubierto? Y está lleno de blaze arriba. Lárgate de aquí imbécil. Me estoy exponiendo demasiado. Debo de buscar la forma de salir. Aléjate, déjame quitar esto que me estorba para que pueda matarte. Mierda, desde cuando mejoró su puntería. Y lo peor es que ya no veo a los esqueletos. Maldita sea, ¿otra vez? Ya veo el esqueleto, pero tengo que acabar con los blaze primero. Ay, ya basta imbéciles de mierda. Si es que soy estúpido. Puedo utilizar el arco para acabar con ellos. Quítate esqueleto de mierda, ahora estoy ocupado con los imbéciles en llamas, esto ya es personal. Ahora los tengo en la mira malditos bastardos. No importa si me estoy quemando vivo, acabaré con todos ustedes. Hijos de puta, me pusieron en grandes problemas. ¿Y tú qué cerdo de mierda? No estoy de humor para tus cosas. Maldito, tuve suerte de que el suelo estuviera muy cerca. Jódete. ¿Es que acaso no me pueden dejar tranquilo por 5 segundos? Oh mierda, y todavía hay más. Maldita sea, ya me harté de este maldito lugar de mierda. Mejor me largo ya a la mierda todo lo demás. ¿Pero qué? ¿En qué momento conseguí otro cráneo? Jaja, creo que estuve tan concentrado en sobrevivir que no me di cuenta. Por suerte ya estoy por donde llegué. Ya puedo salir de este infierno. Lo bueno es que esos bebés molestos ya no están. Buenas tardes señor, con permiso. Bueno, un último cerdo antes de salir no está mal. Jaja, por lo menos los Blaze me ayudan ya que me voy. Ay mierda, pero mejor me voy de aquí lo más rápido posible. Ay carajo, otra manada. Y encima escucho a los fantasmas. Es un problema si estoy tan cerca del borde. Qué raro, este bosque es diferente del que acabo de salir. Su color es más llamativo, además de haber Endermans. Ya te vi fantasmita. Mejor aléjate de aquí. Me gustaría explorar más este bosque, pero ya quiero regresar a descansar. Por fin puedo regresar a casa. Supongo que puedo decir que esta incursión fue todo un éxito. Qué mala suerte, otra vez está lloviendo. Ahora solo quiero aventarme en mi cama y no despertar en tres días. Qué mal, escucho a zombies acercarse. Aunque ellos no son nada comparados con las criaturas del inframundo. Bien, ya tengo los tres cráneos. Pero a decir verdad, tengo miedo de lo que sigue. Continuará. ¡Gracias!